En la noche de la ópera en el centro italiano, ¿cuántas fiestas tienen ustedes de este tipo? Y más o menos unas 10 menos que vos, porque vos tenés más o menos 10 años más que nosotros. Estoy con identidad reservada, como verán. Soy el fantasma de la ópera. Bueno, Claudia, ¿qué opinás de las cenas del centro italiano? Únicas. Ojalá se mantengan en el tiempo, ya no quedan en Carlos Paz cenas de estas características. Así que felicitaciones a la organización, a la comisión directiva del centro italiano, que siempre le pone tanta creatividad para sus cenas cada año. Siempre vengo y soy socia y estoy muy agradecida por todo lo que hace y por todo lo que he aprendido acá. Acá le vamos a preguntar a las chicas, ¿qué buscan ustedes, las tres juntas, a ver? ¿Qué buscan ustedes en la noche del centro italiano cada vez que vienen? Cada vez que venimos buscamos. Lo inédito de todo lo que es esto, porque siempre nos sorprenden con este tipo de escenario distinto, que es muy bonito. Buscamos la diversión, nos encantan. Y bueno, somos todas de sangre italiana, así que te podés imaginar que la disfrutamos. Pero veo una japonesa. Bueno, sí, está representando la noche de ópera. Es una... Mister... Madame Butterfly. Madame Butterfly, exacto. Madame Butterfly. Sí, Madame Butterfly. Es un gusto venir directamente a esta ciudad encantadora para poder compartir con todos ustedes esta maravillosa fiesta de 61 años del centro italiano. Si el fantasma de la ópera te saca a bailar, ¿qué le vas a decir? Bueno, primero debo consultarlo con mis superiores, porque nosotros somos muy estrictos en ese sentido. Pero bueno, puede ser que tengamos un acercamiento con el fantasma de la ópera. Sería muy grato de mi parte. Profesora, ¿le tiene miedo al fantasma? Sí, el fantasma de la ópera. ¿Vas a bailar una pieza conmigo? Bueno. Está grabado, ¿eh? ¿Y no están cada año un poquito más locos los tantos? Sí, por supuesto, pero por eso venimos. ¿Qué se encuentra en la fiesta de los tantos? Hermoso, a mí me encanta. Es para no perdérsela. Por lo menos hasta acá venimos, mientras que podamos. ¿Hay alguna fiesta más histórica que esta? No. No. Y por eso con bastón y todo me vine. Bueno, yo vengo casi todos los años, pocas veces faltaba. Así que siempre la hemos pasado bien, la hemos comido bien y disfrutamos lindo. Vianucci, el detector de colados indica que ¿cuántos gallegos entraron? Bastante. ¿Y qué está pasando? Que no estamos siendo inflexibles con eso. Vaya, a ver. Profesora, las brujas y los fantasmas, ¿existen? Por supuesto. Sí, por supuesto. De bruja no vamos a hablar ahora, vamos a hablar del fantasma y la ópera. Ay, qué belleza, uno de mis favoritos y espero que esta noche acá se... ¿Me prometieron? Te va a sacar a bailar. ¿Sí? Ah, ¿en serio? ¿Me das permiso para bailar con el fantasma? Sí, ahí vamos a ver un brujo por ahí, ¿eh? Ya sé, el fantasma ya sabe a quiénes va a sacar a bailar esta noche. Ay, bueno, viste, yo no esperaba eso, pero ya te anticipaste. Así que espero. Yo te cabeceo y vos salís. Vale, vos sí, así como sea antes, ¿viste? L'exito repetido de estas grandes seradas. El fantasma le va a regalar la flor, entonces. Gracias. Gracias. Bien. Auguré. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa Carlos Paz cumple 61 años y nos disponemos a celebrarlo como todos los inviernos. Algunos emigrados de las distintas regiones de la Península Itálica, de la Bota, con legal a las juntadas espontáneas, fructificó en la creación de este centro que nos convoca hoy, donde la italianidad y la argentinidad van a la mano. Se mezclan, se combinan, desde aquel agosto de 1956. ¿Qué le hacemos entre todos? Argentinos, italianos, alto que algún otro colado. Bienvenidos al 61 aniversario del Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa Carlos Paz. El 61 aniversario del Centro Italiano. Y el aplauso fuerte para estos artistas impresionantes. ¡Qué lindo! ¡Qué creatividad! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué placer verlos después de un año. A muchos hace un año que no nos vemos y otros sí, nos hemos cruzado por ahí y vamos a tener una fiesta sensacional. Ustedes saben que el Centro Italiano de Villa Carlos Paz siempre tiene sentimientos, bonitades y recuerdos unidos a través del paso del tiempo que forman una hermosa historia con aroma a inmigrante que hoy cumple un año más. El tiempo aporta sabiduría, conocimiento, experiencia propia y heredada por aquellos que fueron visionarios y capaces en el ser y no parecer. Con el correr de sus años, quienes heredamos este legado continuamos llevando adelante el compromiso de mantener viva la esencia para la cual fue creado este centro italiano y a la vez transmitirá a las nuevas generaciones para que puedan dar la continuidad para su permanencia. No dejaremos ni renunciaremos a ser formadores de esa generación, nuestra experiencia será el alimento que aportaremos como guía para fortalecer el crecimiento. Señores, bienvenidos a este hermoso lugar, este es una gran familia y este es el aplauso para comenzar con una noche sensacional. ¡Feliz cumpleaños, Sergio y Tastano! ¡Feliz cumpleaños, Sergio y Tastano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!